¡Largaron el premio Fox Dancer! Salen muy juntas las competidoras, trata de hacer la delantera por el lado exterior de la pista, echando a media cancha el 13 Mindy, va tirando cuerpos de ventaja sobre el 4 Libertaki. En la tercera ubicación viene a 100 por dentro del 2 Manolita Cat. En la cuarta ubicación viene corriendo por el centro de la pista el 5, va brinca más abierta el 7, Revi Boom. Van en busca llave la señal indicatoria de los 600 metros por dentro del 13 Mindy, marca el camino. Tres cuerpos de ventaja sobre el número 5, va brinca en la tercera ubicación, viene corriendo por dentro del 4 Libertaki. En la cuarta ubicación por el centro de la pista lo viene haciendo el 7, Revi Boom. En larga carga más abierta viene atropellado el 6, Paula y Sibiria. Desde el fondo lo viene haciendo el 11, Catita Nini. Últimos 200 metros para el disco como puntera. El 13 marca el camino, abierta el 6, va resueltamente. Busca a la guardia más abierta, viene atropellando la número 11, descuenta los últimos 50 metros para el disco. Va a haber lucha en los tramos finales, cabeza a cabeza por la primera ocasión. Por dentro se impone el 13, Mindy. Pescueso de ventaja sobre el 6, Paula y Sibiria. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!